A pocas horas de que expire el plazo para que Grecia pague la deuda al FMI, el Eurogrupo rechazó la nueva propuesta del primer ministro Alexis Tsipras, mientras el pueblo continúa reunido así frente al Parlamento para decirle no al ajuste. Estas son imágenes en vivo que estamos recibiendo de Atenas. Alemania por su parte ratificó que no habrá negociación a instancias del referendo del próximo domingo en el que el pueblo griego decidirá si acepta o no el rescate de la Troika. Y además... Argentina va por la final de la Copa América Visión 7 a partir de las 19 con toda la previa del partido ante Paraguay. ¿Cómo les va? 46 minutos pasaron de las 4 de la tarde en todo el país. Recuerden, vamos a estar a las 19 en Visión 7 Central viviendo la previa de la semifinal de Argentina en la Copa América. Los esperamos. Les va a estar élétriendo. O시는 ke elo esocual dafür. Los esperamos. O sea. O sea. Be ating quien estén. O sea le toca. El perder. Porta mayor.